El anexo de Chaupi Juntamente con los regidores Ha tenido por conveniente Que apoyar aquí al deporte ¿De qué manera estamos apoyando? Ellos tuvieron una infraestructura Tal vez de su campo acá un poco Malo, ¿no? Pero de esa forma ellos venían cultivando También su deporte Ahora estamos viendo nosotros con municipalidad Es agrandar el terreno Aplanarle Darle las medidas necesarias Que requiere un estadio Para que de esa forma ellos se puedan desarrollar Un poco más en lo que es el deporte Estamos aquí como lo digo Con unos cuantos poncompoblanos Que ellos están de acuerdo Están muy alegres por su obra Que estamos haciendo Lo que es la nivelación De este estadio del anexo de Chaupi Bien, ahí estamos viendo La gente, el operario Cómo está llenando combustible Su máquina Para así irles a poder Comenzar los trabajos El día de hoy Y comencemos la culminación De esta nivelación De este estadio Lo que es del anexo de Chaupi Ustedes ven ahí Cómo viene trabajando Cómo ha venido trabajando Buenos días anteriores Pero por motivo del combustible Este, se paró la El trabajo, ¿no? Pero ya estamos el día de hoy Ya traiendo ya Todo el combustible necesario Para poder así ya culminar Este Esta nivelación De este Hermoso Estadio Lo que es del anexo de Chaupi Ustedes mismos ven Todo el área Que se está haciendo ya Va a quedar aniveladito Va a quedar Ustedes ven de aquí Para allá Va a ser el corte Allá más o menos Donde está el poste Hasta ahí va a ir Un promedio casi El corte Este corte que viene de acá El corte que viene de acá O sea Le estamos dando Las medidas necesarias Ya las medidas Que requiere un estadio Para así poder cultivar Una vez más Vuelvo a repetir El deporte De estos hijos Dolonesinos Del anexo de Chaupi Del anexo de Chaupopi ¡Gracias!